El Proyecto de Inclusión Digital 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 En alianza con el Gobierno Regional y el Ministerio de Educación Señores profesores, gran parte de este éxito, que no todo, depende de su interés y dedicación. Muchas gracias ya por su abnegado trabajo a favor de nuestros niños y pobres. Su actitud personal y profesional es y será fundamental para la prosperidad de nuestro país en el presente y en el futuro. A través de programas como este los empresarios lo que queremos decir o demostrar es que si bien no podemos tomar el rol del Estado, el Estado es quien debe promover entre muchas cosas la educación, la seguridad, la salud. En un país con muchas carencias y necesidades como el Perú, los empresarios somos conscientes de que tenemos que asumir un rol adicional, no solamente invertir para generar riqueza, para generar empleo, sino también ayudar un poco a nuestro Estado con ciertas ideas, ciertos proyectos, para demostrar cómo se puede hacer mejor en las cosas. Creo que este proyecto de empresarios por educación va en ese sentido. De poder demostrar que ya se tienen muchas cosas, se tienen los componentes importantes. Primero los maestros que tienen su dedicación, pueden ayudar a formar a los futuros empresarios, a los futuros autores, a los futuros maestros, etc. Pero tenemos ahora otras cosas. Tenemos la tecnología, tenemos la conectividad a través del Internet. Y si podemos hacer un proyecto, si lo queremos hacer, en el cual juntamos esos componentes y les permitimos a los maestros tener acceso a esa información, bueno, esto pues es una revolución en la educación por el bienestar de nuestro país y para poder desarrollar el país que se ha movido. Y lo decimos no solamente por promover el desarrollo del país en el futuro, es decir, por términos económicos, sino también por justicia, llanamente. Porque pensamos, estamos convencidos que solamente a través de la educación es que se puede darle la oportunidad a las futuras generaciones a mejorar su forma de vida. Y este proyecto en particular destaca porque es a través de los maestros que se pretende llegar, como se hace ahora, pero con mayor íntegro y, como digo, con estas tecnologías, es la mayor información que existe en el mundo a los estudiantes. Se usa, entonces, los componentes importantes son los maestros, el Internet, la tecnología y los contenidos que ya existen en el mundo, en otros países y que se pueden accesar a través de las páginas web y en Internet. Entonces, confusión, el interés común es apoyar a nuestros maestros con este conocimiento, con estas metodologías, con esta tecnología, para que ellos sean los promotores y los líderes del cambio de la educación, que es, sin duda, lo fundamental. Decimos en el mediano y largo plazo, pero ahora ya se ve que con el desarrollo que viene teniendo nuestro país, ya en el corto plazo es lo necesario para el progreso de nuestro país. Muchísimas gracias.